Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Que rico es, es, es Mambo, que rico el mambo Mambo, que rico es, es, es Ají Ají, sí Ají, sí Mambo, mambo, mambo Mambo en la cubanita Hay nada más, eso Ajá, huu Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, que rico es, es, es Mambo, que rico el mambo Mambo, que rico es, es, es Gracias